Y así es gente, el día de hoy como lo están viendo Joao Grimaldo, el jugador de la selección peruana, sorprendió en la Champions League en el partido del Sporting Braga. Como lo están escuchando, una tremenda sorpresa, una tremenda noticia la de Joao Grimaldo, ya que el día de hoy el joven jugador ex Sporting Cristal sorprendió en este partidazo. Recordemos que hace algunos días fue muy vinculado con este nuevo equipo, ya que Joao Grimaldo viajó a Europa para cerrar las negociaciones. Así es, eran algunos clubes de Portugal los interesados en el jugador de la selección, pero era el Sporting Braga, un equipo muy importante que aparte de estar peleando en la Champions League, y la fase de grupos frente a rivales de una calidad de un nivel increíble como lo son el Napoli y el Real Madrid, así es por la fase de grupos, también es un equipo que está peleando actualmente en ganar la Liga de Portugal. Si es gente, es uno de los equipos más importantes de esa Liga y también de Europa, por ello ya al tener todo acordado, el pase ya al estar casi cerrado, Joao Grimaldo viajó a Europa principalmente para hacer este fichaje, así es, exactamente a Portugal para ya firmar este contrato, y el día de hoy el peruano sorprendió en este partidazo al estar ya en las tribunas, como lo están escuchando el día de hoy Joao Grimaldo no disputó este partido, ya que recién se estaría incorporando al equipo en los próximos días, es por ese motivo que el día de hoy Joao Grimaldo sorprendió al estar en las tribunas, viendo el partido como un hincha más del equipo, pero claro que ya estando dentro, ya siendo un jugador de este club, es muy probable que en los próximos días ya el jugador de la selección que tuvo su debut frente a Brasil, así es, luego enfrentando incluso a Argentina, así es gente, un jugador que tiene una proyección increíble y que tranquilamente, con toda su capacidad jugando al máximo, podría incluso brillar en Europa y podría llegar a este gran club, y después incluso a un equipo mucho más grande, ya que es un jugador con una proyección muy alta, y según muchos lo mencionan, podría ser incluso el referente de la selección nacional en un equipo top, en un equipo importante de Europa, ya que tranquilamente podría llegar a cualquier club europeo, a disputar la Champions League, por ejemplo, hasta de titular, ya que el nivel ya lo ha demostrado incluso con la selección en las eliminatorias, y todo esto gente, es una gran noticia también para la selección peruana, ya que si Joao Grimaldo y otros jugadores jóvenes, también empiezan ya a brillar en Europa, Wanga llegar en un mejor nivel para el equipo nacional, ya que el equipo necesita más jugadores jóvenes y que estos estén jugando en Europa, para que no sean suplentes y que sí sean figuras en sus clubes, así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, y si creen que el jugador de la selección peruana, Joao Grimaldo, tranquilamente podría brillar en este equipo, según ya lo vienen mencionando, incluso en los próximos días podría tener su debut oficial en la Liga de Portugal, así que ya saben gente, esperemos que así sea, pensando en la selección peruana, también en la Copa América, que ya está muy cerca en las eliminatorias por la Copa del Mundo, nos vemos en el próximo video, chau, chau gente.